que tal amigos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo bienvenidos al canal de nexus ecuabiker amigos el día de hoy vamos a ver por qué nuestra batería se descarga continuamente por qué nuestras baterías no duran generalmente en motos en cuadrones un gran problema que la batería no nos dure o nos dure muy poco tiempo y se y se llegue a dañar miren cómo se hinchó esta batería ustedes lo pueden verificar apenas tuvo dos meses de uso y pasó lo que pasó se acabó la batería y pues el día de hoy vamos a ver qué marca de batería poner en nuestras motocicletas especialmente si eres de ecuador y ronda estas marcas aquí en ecuador yo les recomiendo mucho y por qué es que no nos duran las baterías y por qué se descargan bien mis amigos quédense en este vídeo no se olviden de suscribirse dejarme su like y su comentario mi nombre nexus ecuabiker comenzamos el vídeo aquí tenemos una batería de esta marca que yo creo que en toda latinoamérica es vendido como una de las mejores baterías una de las baterías más vendidas en latinoamérica la marca tsunami no estoy dando publicidad ni nada por el estilo pero a mí me ha resultado bastante buena esta marca y también en los países que se que se comercializa las baterías moxal del mismo tsunami que es la gama más alta de este tipo de baterías pues también son súper recomendables en este caso yo no tengo ninguna batería de esa marca para poder mostrarles pero dispongo de esta batería completamente nueva bien y también aquí dispongo de un regulador rectificador de 12 voltios dispongo de mi multímetro y pues con esto es suficiente para explicarles por qué nuestras baterías no duran o se descargan bien comenzamos por el regulador rectificador algunas experiencias me llevan a decir que los reguladores rectificadores en general son muy buenos pero hay unas marcas demasiado económicas que pues se llegan a dañar en muy poco tiempo obviamente cuando se daña el regulador rectificador nuestra batería no va a cargar correctamente o inclusive va a llegar a dañarse como si se llegó a dañar esta batería porque está aparentemente por una sobrecarga porque porque no estaba trabajando bien el regulador reguladores rectificadores cada cuánto cambiar porque cambiar y cómo probar una vez que tenemos conectados el regulador rectificador nosotros sacamos los cables que alimentan la batería y con nuestro multímetro medimos que nos bote una un voltaje entre los 12.5 voltios hasta los 15 voltios que es normalmente lo que necesita una batería para poder recargarse si nosotros en las terminales que llega acá desconectado obviamente la batería tenemos un voltaje menor o un voltaje superior quiere decir que el regulador rectificador no está trabajando por ejemplo les doy un ejemplo cuando aquí en las puntas en estas terminales de los cables tenemos apenas seis voltios que está pasando o bien se arrancó uno de los cables de corriente alterna que sale del motor o bien aquí aquí en estas patitas de anclaje de este socket se rompieron o se hicieron al lado a tener mucho cuidado eso cuando cuando apenas está botando seis voltios quiere decir que uno de estos cables está en mal estado que el regulador si está trabajando de forma correcta pero uno de estos cables que alimentan están rotos o están desconectados y por eso sólo está trabajando con él con la una fase por lo tanto va a botar seis cinco voltios a veces menos qué pasa si el regulador rectificador si acá en estas terminales nos encontramos con más voltaje de lo normal está totalmente dañado y está dejando pasar el voltaje incorrecto ahora qué pasa si a la hora de acelerar pues en nuestro en nuestras terminales tenemos un voltaje inestable por ejemplo a ratos cuando aceleramos va subiendo el voltaje que está pasando que este cable negro generalmente esto se da en los reguladores rectificadores de cinco cables que este cable negro está desconectado y hay un vídeo que les voy a dejar justamente aquí arriba espero lo vean y que les estoy indicando cómo conectar un regulador rectificador de cinco cables mis amigos espero espero lo miren y espero puedan solucionar este problema siempre suele pasar que el cable negro o bien se desconecta o bien ya está en mal estado bien entonces aquí les dejo una lista de las baterías que en ecuador al menos o en latinoamérica lo las pueden encontrar y que son muy pero muy buenas muy recomendables en todo caso yo estoy trabajando con esta batería y también con baterías moxal que es una muy buena marca en ecuador y no nos han dado ningún problema generalmente llegan a durar de dos a tres años dependiendo del cuidado aquí un tip para cuidar las baterías que no se descarguen nunca asentar encima del fierro sin ninguna protección siempre utilicen un caucho utilicen la misma cajita para sentar en el lugar donde va la batería pero nunca nunca pongan encima del fierro de la motocicleta porque porque primero porque lasca estas partes suele romper la segunda porque descarga las baterías y tercero porque suele oxidarse todo con el paso del tiempo entonces siempre tengan protegida la batería no muy sellada porque obviamente ésta se calienta al cargar y necesita ventilación pero siempre protegido al menos los bordes y al menos donde va asentado la batería entonces mis amigos espero haya quedado claro el vídeo estoy haciendo estos mini vídeos cortitos para explicarles ciertas cosas de sistemas eléctricos mi nombre nexus ecuabiker nos vemos en un próximo vídeo saludos cordiales dejen su comentario